Lo que importan son las necesidades de ustedes, los habitantes, y de nosotros hacer equipo para poderla resolver. Y eso es lo que me planteó a mí el gobernador, y por supuesto que yo le tomo la palabra. Cuando él expresa, es necesario hacer equipo para afrontar los retos que tenemos y las demandas de nuestra sociedad, pero por supuesto que le tomo la palabra y además con mucho gusto, porque coincido también con él plenamente. ¿Cómo podemos resolver los grandes problemas que tenemos en nuestro estado?